Y yo quiero, por favor, invitar para que vengan al centro de la pista, por favor, a los campeones nacionales de Cueca del 51º Campeonato Nacional de Arica 2019, recientemente realizado, representantes de la región de Ñuble en San Carlos. Ellos son Rodrigo Cartes Campos y Camila Águila Toro, que nos van a bailar tres patitas de Cueca, señoras y señores. Aplausos para ellos, es la Cueca 272, que la trae para ustedes Tierra y Sound de Portezuelo. Arriba las palmitas para los campeones seguidos, vamos, las palmas arriba. Póngale, póngale, hágale, hágale. Aplausos para ellos, es la Cueca 272, que la trae para ustedes Tierra y Sound de Portezuelo. Música ¡Ay, es la Pálmita público presente donde está la palma sillana, arriba el sillán! ¡Arriba, sillán! Y vida dejenme bailar la cueca Y vida con José, con José, banchos y ayayay Y vida con José, con José, banchos y ayayayay Y vida con José, banchos y ayayayay Y vida en lo que no, no tengo nada más Y vida dejenme bailar la cueca y ayayay Bailaría contigo la vida entera Porque al bailar contigo son las penas y ayayay Porque al bailar contigo son las penas y ayayay Llevan las penas y sigo en la ambre ya Zapatelas tan lindos, sacas de estrellas y ayayay Me muero yo bailando, la piel amando Llevan las penas y ayayayay Y continúa Rodrigo Cartes Campos, Camila Aguilatoro, pareja ganadora del Nacional de Cueca Narica 2019 Con la música de Tierra y Sol de Portesuelo, Cueca 273 Y de la palma público presenta, arriba la palmita, a ver Póngale, póngale Póngale, ángale Póngale, 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 púngale, 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 p Mi vida para que me hospedar y guiar Mi vida tanto amor para quererte si ayayay Mi vida tanto amor para quererte si ayayay Mi vida y ahora para olvidarte Mi vida siento que será mi muerte si ayayay Mi vida para que Dios me daría si ayayay Para que me dijiste que me querías Tan solo todo que te olvidarías si ayayay Para que me dijiste que me querías si ayayayay Y olvidarías si vamos cantando Y me enamoro si estoy oye amando si ayayay Cuando vive la llanta de la de la alma Y nuestros campeones de Cueca Nacionales Completan su participación con la Cueca 274 Tierra y Sol Deporte Suelo con la música Cueca 274 Aplausos para esta pareja que ganó el Nacional Y es de la Región de Ñuble De San Carlos De San Carlos De San Carlos Para que me diga la Iglesia de San Carlos Mi vida voy a cantar una cueca Mi vida para que un guaso la baile negra del alma Mi vida para que un guaso la baile negra del alma Con una chinguela linda Mi vida y algo en su casa compadre negra del alma Mi vida voy a cantar una cueca negra del alma De punta y tajo quiero la corralera Con escuelas brillantes lindas pierneras negra del alma De punta y tajo quiero la corralera negra del alma Tan piernera y sin ancho sombrero Chamando de dos y huevotas de cuero negra del alma En medio de la pista, esa conquista ¡Aplausos, aplausos! El consejero Joseph Pareaga en conjunto con don Edgardo Venegas Troncoso, director de cultura y turismo de la municipalidad Hacen entrega de un reconocimiento especial a esta pareja campeona nacional de cueca 2019 Para ella, para Camila Águila Toro Camila recibe este especial regalo para ti